¡Suscríbete! Nos sirven muchísimo a nosotros. ¿Están jugando con menos presión ahora? No, no, la presión siempre está y nosotros queremos seguir sumando, queremos terminar lo más arriba posible de la tabla. ¿Pensás que se van a poder empezar a olvidar de descenso, más allá de que todavía hay que estar atentos, están a tres puntos nada más? No, 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 estamos todavía pensando en eso y tenemos que alejarnos todavía mucho más, hay que seguir salgando puntos. Oye, es un paso importante. Sí, muy muy importante para el equipo y para todo el grupo y para la gente también. ¿Cómo hay que encargar lo que viene? Sí, y trabajando, trabajando, hay que seguir trabajando de la misma manera porque venimos bien, venimos bien y venimos con un envión anímico bastante importante, gracias a Dios. Toca a defensores allá una palabra ahora. Sí, 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 es un lugar difícil, pero nosotros estamos bien, estamos para afrontar cualquier cosa. Ya estamos, pudimos lograr la victoria que tanto nos costó en el campeonato y vamos por ahora por la otra victoria que habían defensores también para los tres puntos. Gracias, Wilson. Gracias a usted. Gracias.